Que te moleste un mosquito es terrible, pero que ese mosquito pueda transmitirte dengue o chikungunya es peor. Por eso, lava los recipientes en los que guardes el agua y tápalos. Voltea cubetas y botellas y tira lo que no te sirva y pueda acumular agua, porque ahí es en donde los mosquitos se crían. Para cuidar tu salud y la de tu familia, elimina a los criaderos de tu casa y comunidad. Tira la basura en su lugar, lava, tapa, voltea y tira. ¡Hazlo! Secretaría de Salud Secretaría de Salud